¿Qué es la violencia institucional? Bueno, acá estamos todos un poco preocupados por distintas situaciones que han sucedido en esta ciudad, por los últimos sucesos de Miramar también, que tienen que ver con algo que viene pasando en la Argentina. Algunas de las situaciones hace mucho tiempo y algunas se han recrudecido en los últimos tres meses, digamos, ¿no? Que tiene que ver con lo que el Papa Francisco llama como sutil xenofobia y que nosotros planteamos que hay como un rebrote de discriminación sobre distintos sectores de la sociedad. Que quizás en esta ciudad se ve con más claridad por estos grupos nazis que andan dando vuelta y cometiendo distintos delitos, y esto hay que decirlo así. Para eso, ¿qué necesitamos? Que haya una condena social, necesitamos que haya un trabajo judicial contundente y también una condena desde el Ejecutivo Municipal, digamos, ¿no? Esto me parece que tiene que ser claro, todos tenemos que ser muy claros para no ser cómplices de estas situaciones. Nosotros vamos a construir una agenda que nos permita ir trabajando en estos tres sentidos, digamos, con la sociedad, primero, porque ahí hay que hacer un trabajo profundo de conciencia y de respeto, digamos, a las diferencias en el seno de nuestra misma sociedad, desde las instituciones, por supuesto, porque como decíamos antes, cada uno se tiene que ir haciendo cargo de esto, y después un llamado a las autoridades, tanto judiciales como del Ejecutivo, para que tomen cartas en el asunto. Diputado, ¿cómo evalúa lo sucedido en Miramar lo denunciado por el chico Lautaro, esta agresión por parte de la policía? No, gravísimo, la verdad que gravísimo. Esperamos que la justicia trabaje con celeridad, que el gobierno de la provincia, que es el responsable de esos efectivos policiales, sea contundente también, con las medidas que tome para esos efectivos de policía, que el municipio acompañe esas medidas, y que la sociedad también se haga cargo de esta situación. El vivero tiene 15 años de triste historia, digamos, ¿no? Con Natalia Melman, digamos, hay una situación bastante compleja, y acá hay una cosa que es puntual, que es discriminación, digamos, por orientación sexual, por su militancia en la diversidad, por su militancia en el secundario, hostigamiento previo de esos efectivos policiales, que eso también tiene que ser valorado a la hora de llevar adelante el proceso judicial. Esto no es un hecho aislado. Ahí no solo hubo tortura, que esto es gravísimo.